hola hoy te voy a hablar de dionisio pero de otro dionisio de uno que tiene su nombre en una calle de madrid y del cual la leyenda rosa debería hablar mucho más da méritos para eso creo que te va a interesar gracias por tu atención hola vamos a hablar efectivamente de dionisio inca y upanqui es otro bien este hombre tiene una historia muy cortita pero muy fascinante te voy a poner un enlace para que veas la biografía que publica la real academia de historia es decir que no me lo estoy inventando yo yo siempre te doy la versión más exacta de los hechos porque está basada en fuentes que yo no me las he inventado yo no soy un propagandista y un manipulador como la leyenda rosa y entonces puedes confiar en las cosas que te estoy diciendo siempre o siempre que me es posible te doy el respaldo bien la historia de este hombre empieza nace en cuzco en perú es hijo de un teniente de infantería es un indígena bueno su nombre lo dice bastante claro no inca yupanqui seguro que no era de badajoz entonces probablemente tenía algún antepasado europeo por ahí colado como muchos otros pero bueno fundamentalmente se le podría considerar un hombre indígena en un momento determinado por alguna extraña razón que nadie aclara mucho un simple teniente de infantería quizá con porque había tenido alguna acción heroica o quien sabe pues se marcha a españa a reclamar nada menos que el marquesado de oro pesa cosa que por supuesto no le concedieron pero a cambio le dieron una pensión reconociendo que era de una familia noble y que seguramente pues había hecho algún destacado servicio a la corona y además pues le dieron una beca a su hijo dionisio que pudo ir al colegio de nobles como noble que era y bueno pues igualmente dionisio también trató de buscarse la vida consiguiendo algunos privilegios como su padre pero no se los uno se los dieron le dieron beca le consiguió ser un oficial de la marina en el momento en que dijo oye yo también soy descendiente de la nobleza hincaria dije bueno mira te vamos a hacer teniente coronel de caballería y con ese sueldo pues ya puedes ir viviendo oye bastante bien no yo no entiendo realmente por qué la leyenda rosa no destaca más a este hombre porque fíjate tú es un indígena que llega a ser teniente coronel de caballería ahí es nada y eso en españa nombrado en españa una cosa realmente fabulosa como para decir fíjense ahí está bien claro y muy demostrado de las mentiras que dice la leyenda negra sobre el racismo del imperio español etcétera 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 yo creo que honestamente están perdiendo una oportunidad de oro no sé si alguien de los que me escucha conoce a la reina madre de la leyenda rosa para que le comuniquen el dato y en fin empiecen a difundirlo no sin embargo tengo la sospecha de que ya sé porque no le hacen mucha propaganda y te la voy a leer en las cortes de cádiz sesión del 16 de diciembre de 1810 el coronel el teniente coronel de caballería dionisio inca yupanqui dio un memorable discurso que está recogido en las actas del congreso todavía y que te pongo también aquí abajo el enlace para que lo puedas leer por ti mismo y te des cuenta de que aquí no hay truco ni engaño sino que decimos siempre toda la verdad entonces este señor en ese memorable discurso se refiere a las cortes como inca indio y americano vaya vaya declaración de principios y exige exige no pide exige que se declare la completa igualdad entre los españoles de uno y otro hemisferio pero no habíamos dicho no dice la leyenda rosa que eso ya estaba conseguido desde mucho antes a lo mejor era mentira y este señor lo deja al descubierto si no existía esa completa igualdad porque si algo existe para que lo tienes que exigir es obvio no este este dionisio no le salió demasiado bien a la leyenda rosa bueno pero no se queda no se queda solo con eso sino que además dice advierte que un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre guau qué bárbaro acusa a los españoles de que por culpa de ellos los pueblos americanos los pueblos originarios habían estado oprimidos y que por eso lo dice en el discurso y que por eso la invasión de napoleónica era un castigo de dios como ustedes hicieron eso a los nativos americanos ahora dios les castiga y les manda a los invasores franceses para que se den cuenta de su pecado porque un pueblo que oprime que somete a otro pueblo no puede ser libre esta frase se la apuntó carlos marx que si seguía todas estas cosas carlos parque estaba bastante al corriente de de lo que había pasado en américa y es verdad y esto quizá de una explicación de por qué el pueblo español es uno de los pueblos que tradicionalmente ha vivido más sometido y oprimido en la historia de de europa pues no sólo eso sino que dionisio inca indio y americano exigió también a las cortes de cádiz que se dirigieran a las autoridades coloniales para que se terminaran los abusos que se estaban cometiendo contra los pueblos originarios para que se terminar con lo cual queda al descubierto de una vez la mentira de la leyenda rosa que dice que no 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 ya no había abusos ya no había abusos todo era una maravilla ya pues aquí está este señor teniente coronel exigiendo que les digan que se terminen los abusos que se ponga cuidado para acabar con esa señal de que había abusos no bien pues esto es todo lo que se puede decir sobre este hombre su discurso fue recibido con una enorme ovación eran nuevos tiempos para la política española en las cortes de cádiz realmente posiblemente fue uno de los momentos más brillantes de la historia política de españa si seguramente quizá el más brillante de todos y terminó sangrientamente y por eso no conocemos el final de de dionisio no se sabe cómo terminó sabe que hay registro de este discurso pero después de eso pues hombre probablemente cuando el bestia que era un rey de españa un regresó porque bonaparte nos hizo el favor de no matarlo de no guillotinarlo entonces cuando ese bestia regreso por supuesto desconoció la constitución española dictada por las cortes de cádiz y persiguió a los diputados y especialmente a los diputados que votaron a favor de la constitución y seguramente pues el pobre dionisio fue víctima de una represión feroz y de que se debió morir de asco en algún calabozo y por eso nadie sabe nada entonces esta es probablemente la parte triste de la de la historia no bien me gustaría de todas formas antes de terminar decirte un par de cosas más no que las cortes de cádiz con todo y que fueron un momento brillante también fueron un fraude para los americanos porque desde el primer momento desde el primer momento el desequilibrio que había entre los diputados americanos y peninsulares era enorme uno de los diputados americanos precisamente un quiteño josé mejía lequerica se quejó de eso en la sesión inicial porque era el triple de españoles más que americanos el triple cuando la población de las colonias americanas era mayor que la población de la españa peninsular entonces ya se ve que desde el principio los incluso estos españoles con tan buenas intenciones de hacer una constitución liberal que modernizar a el país y lo sacara del atraso en todos los términos de todos los órdenes que había pues incluso esos ni siquiera fueron capaces de sacarse de la cabeza su mentalidad colonial es decir no querían perder el control y desde luego si los diputados americanos hubieran sido más numerosos que los diputados españoles habrían perdido el control por supuesto y habrían pasado cosas que no les hubieran gustado entonces ya josé mejía lequerica dejó bien claro que las cosas no iban bien por ahí y tuvo muchas más aportaciones brillantes en las cortes de cádiz que quizá comentaremos otro día te comento para terminar que las cortes de cádiz hicieron el gran favor a los pueblos originarios de reconocerles la ciudadanía española con lo cual otra bofetada más a la leyenda rosa porque las cortes de cádiz no necesitaron votar para reconocerle la ciudadanía a los sevillanos oa los asturianos oa los madrileños se daba por sentado de que eran ciudadanos españoles en cambio tuvieron que votar para darle la ciudadanía a los pueblos originarios porque porque en su mentalidad colonial no los consideraban españoles aunque la verborrea dijera todo lo contrario y aunque no no son colonias son virreinatos son súbditos sí ya entonces porque votaron para hacerles ciudadanos a los a los pueblos originarios y aún eso en esa votación decidieron no darle la ciudadanía española a los pardos es decir a los negros ya los mestizos todavía había clases debe ser por eso que la leyenda rosa prefiere no hablar de dionisio una pena porque es un gran personaje que le habrían hecho a este pobre hombre para que después de tantos privilegios como había recibido de la corona todavía se pusiera a defender los intereses contrarios a la corona los intereses contrarios al imperio y a la colonia que le habrían hecho cuántas humillaciones racistas debió haber sufrido queda para que lo pienses seguiremos hablando cuídate gracias por tu atención y hasta pronto